Amigos de Finanzas con Humor, una entrega más. De este lado, el pequeño hijo de Jehová, humilde hijo de Dios, Manolo Zuna y Carmona, como debe ser, que te recuerda que la gloria es de Dios. Una entrega más, nuestras compañeras, como corresponde, Honey Estrella. Olé. Gracias, Manolo. Chulo Güey. Bendiciones para todos. Y Sara Despradentes. Manolo, te sentís bien, te sentís mal. Compra esto. Comete este cocote. Te gusta el pollo. Comete. ¿Te gusta el pollo? Un come finanzas tenemos aquí. Un león de la finanza, empresario, piloto, hombre de éxito. Aquí tenemos para conversar con nosotros y darnos las fórmulas del éxito financiero. Aquí está Alexander Iglesias. Alexander, ¿cómo estás? Bienvenido a Finanzas con Humor. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a lo que vinimos. Alexander, ¿de cuáles empresas tú eres CEO, como le dicen ahora, o propietario, como conocemos los barrios? Eso para ponerlo bonito, ¿verdad? Exacto. Le han buscado eso en inglés. Tengo una financiera, se llama Golden Solution, y tengo un dealer que se llama Mykonos Auto. Mykonos Auto. Estábamos viendo en Mykonos. Ahí también tú tienes presentaciones artísticas, ¿no? Sí, claro. Eso fue un nicho en el mercado que viste para tener más atractivo para el público. Lo que pasa es que, por ejemplo, generalmente cuando tú tienes un dealer, tienes el concepto de que tú vayas a la bar y te vas. Yo tengo un carguacho también. Tienes un restaurante, carguacho y dealer. Y te amo. Entonces, realmente cuando tú vas, tú puedes pasar tu tiempo, te entras en el carguacho, comes en el restaurante, y después puedes comprar un vehículo, porque el restaurante es lo que te da un flujo de personas diarias, que te lo lleva por naturaleza, y esas personas todos tienen vehículos, quieren comprar un vehículo. Entonces, es como una atracción. Tú coges, vas a lavar tu carro, no te cuesta nada, pero ahí tú veas, bueno, me gusta este BMW, me gusta este Mercedes, y por ahí funciona. ¿Cómo es que no te cuesta nada lavar el vehículo? Es gratis el lavado. Bueno, cuesta 500 pesos. Ah, no, 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 pues es gratis, hombre. ¿Todo tipo de vehículo o vehículo de ciertos cilindrajes? Todo tipo de vehículos. Hasta motores, a solas. Lo que usted tenga, usted lo puede llevar allá, que lo van a lavar. Sí, pero los que vende son Ferrari, o sea, vehículos muy de alta gama. Sí, claro, nosotros vendemos estos tipos de vehículos. Ah, de todos. No solamente Ferrari y alta gama. Lo que pasa es que yo soy presidente del club de carros exóticos, exóticos y rally. Entonces, como tal, tengo muchas relaciones con la gente que tiene carros exóticos. ¿Qué es lo que pasa con las financieras? Que yo veo que todo el mundo dice que le dan en la madre a la gente. Múntame la real. Bueno, le dan en la madre que no pagan. O sea, al que paga no le van a dar en la madre. No, porque dicen que el porcentaje que le ganan a la gente es muy alto. Tú eres una persona capacitada y tú tienes internet, vamos a buscar la tasa del banco. Y si nosotros estamos, por ejemplo, 6 o 7% por encima de ellos, o sea, anual, no estamos mal porque nosotros realmente trabajamos también con los bancos. Bien. Entonces, nosotros lo que somos cobrados, estamos por encima de, tenemos que estar obligatoriamente por encima, porque no somos bancos. Pero es llevar los vehículos sin compasión. Bueno, eso hay gente que se lo lleva sin compasión. ¿Qué sentimiento, muchachos? Yo lo llevan con grúas. No, no, compasión. Mira, aquí se debe, que yo he visto con mucha frecuencia, porque conozco algunas financieras, que las personas, ni Dios lo protege con algunos carros, que cogen financiados. Porque yo he visto muchos carros que atrás dicen, Dios es mi pastor, el señor es mi guía, y le quitan el carro cuando lo deben. Si Dios está conmigo, que es contra mí. Si Dios conmigo, que es contra mí, es quien tiene. Y como quiera le llevan el carro, es que no lo protege nadie. No, no, lo que pasa es que, déjame explicarte algo. Yo digo que el que, o sea, yo soy una fiel creyente de la religión, pero, yo creo que hay gente que se escuda de eso, para, tú entiendes, para... No es buena paga el cristiano. Yo no hago negocio con cristianos. ¿Cómo así? ¿Por qué no? ¡Májalo! Ese no tiene perdón de Dios. Oye, si me dijo Dios lo bendiga, ahí mismo se acabó el negocio. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Tú crees en papeles? No, yo no soy a todos. ¿Tú crees en papeles? Yo creo en Dios, yo creo, o sea, igual que todo el mundo, pero que el problema es que, yo creo que la gente se escuda de eso, tú sabes, y se beneficia de eso. ¿Para qué dar más? Porque yo creo que, obrar bien en la vida, es usted hacer el bien al prójimo. ¿Tú has tenido malas experiencias con cristianos? 90%. ¿90%? ¿Los cristianos son mala paga? Sí. Pero 90% son de, o sea, todos. Hay tres cosas, hay tres cosas, la financiera que no se, o sea, tú no puedes hacerlo, negocio con familia, negocio con abogado, el abogado, el 5% te lo pone como una S en el contrato. Y negocio con cristianos. Y militares tampoco. Militares, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero entonces, eso es una regla, o sea, es una regla que por lo menos yo la tengo, y cada quien tiene su poder. Yo tenía un amigo, hace un tiempo, él era español, y prestaba en las Fuerzas Armadas, y al final lo mataron. ¿En serio? Por lo de él. ¡Wow! Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Pues tú le prestas a karateka, tú le prestas? Sí, claro, karateka, sí. A karateka, sí, pues te puedes partir un brazo, un karateka. ¿Y cómo te va con los artistas? Exacto. Mira, mira qué pasa, nosotros tenemos como un híbrido, yo hace mucho tiempo hacía mucho evento, Foque, que la persona de aquí, Sí, tú lo puedes nombrar aquí. Lo conozco hace... Aquí, Manolo, Manolo aquí. Lo conozco hace tiempo, porque nosotros hemos venido con una riña de carrera, y hemos modificado lo que es el tema Roll Race, que fue un evento que pasó del dragueo común, a un dragueo ya más urbano, tú sabes, fue como que la gente del público no tienen que saber necesariamente de carrera, porque generalmente era un círculo muy cerrado. Sí, entonces yo tengo amigos que traía a los artistas para los eventos de la carrera y ese tipo de cosas, y me fui familiarizando con ese tema. Pero después de un tiempo, yo tengo un amigo que se llama Kevin Roldán, que es boricua, no sé si lo conoces. Sí, 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 sí. Él es amigo mío, compadre mío. Nosotros comenzamos a hacer eventos a nivel México, después nos fuimos a Latinoamérica, a Perú, después Paraguay. Entonces yo fui inversionista en ese proyecto con él, y ahí me fui relacionando como con el tema urbano, tú sabes. Ok. Y por ahí nos fuimos... Pero nunca respondiste si son buenas pagas o malas pagas. ¿Los artistas? Sí. No, los artistas son fáciles de pagar, porque es que son malos públicos y tienen que salir corriendo. ¿A excepto de uno? ¿Cuál? No. No, si te amas la paga que conoces del país. Sí, conozco a uno, pero no... ¿Sabes que Vicini te pagó? ¿O no te ha pagado todavía? No, viejo, no me ponga nombre. ¿Te han quedado mal algunos artistas? Sí, sí, uno puede ser. Un solo. Y tú haces negocio con mujeres operadas. Sí, claro. Somos una paga, son mujeres operadas. Somos una paga. Trabajan para un fin. Trabajan para un fin. Oye. Sí. No es fácil. Manolo, dices ahora no es fácil. Trabajan para un fin. Pero déjame decirte algo, cara. Te voy a explicar. Todos los negocios son como la innovación. Porque ya el empresario común como que ya no existe. Claro, claro. Los apellidos se perdieron en la familia. La palabra. Todo. No hay baila más mala paga tampoco. ¿Un rico? ¿Ustedes lo saben? No, no sabemos. Yo no sé. No. No conozco. ¿Tú te quieres hacer que no? No, hay muchos que son buena paga. Dos ricos, buena paga. Claro, pero como todo en la vida, hay excepción. Pero el rico y la... Los chiperos, los tarjeteros y los lavadores, ¿son buena paga? Mejores que todo. Sí. Sí, mejores que todo. ¿El chipero paga mejor? Mejores que todo. Bueno, que lo definen como tal, porque tú no lo sabes. Al final... ¿El lavador paga bien? ¿Paga tiempo? ¿Cómo es el lavador? Es que la va a cuartos. Oh, el lavador de carro. Después que dijo que sí, que son buena paga. No, los chiperos, yo conozco gente que se dedica a la área y son buena paga. ¿Y tú le venden vehículos a chiperos? Pero es que uno no sabe a quién le vende, viejo, porque mira lo que pasa, te voy a explicar. Después que yo hago... Ahí es que tenemos mal... Es lo que cubre los tribunales. Ay, pero él es chipero. No, 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 así no. Porque mira lo que pasa, realmente cuando a una persona tú le vende un vehículo, o vamos a ver en el área de la financiera, porque yo te puedo hablar de los chiperos en financiera, en dealer yo no, difícil le vende un vehículo, porque por el tipo de vehículo que yo vendo, ellos siempre andan como... Sí. Moca, claro, para no llamar mucho la atención. Para no llamar la atención, tú sabes, pero por ejemplo a la financiera, yo le he financiado a personas que yo, que se le llama, como te dicen, que se le llama como tal, que no quiero poner el nombre. Tienen el flow de chiperos. Yo le voy a decir algo, después que yo cogí de mi cuenta de banco, y registré mi documentación en el puerto interno, o sea, yo no tengo que ver lo que usted haga, porque yo realmente estoy desenfundando de mi capital propio. Pero ellos, cuando tuve el pago hacia atrás, que ellos van al banco mensualmente, y pues sí, también. ¿Se da en algunos casos que algunas mujeres te proponen pagarte con especies? Como una... Ay, 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 uno ve de todo aquí, Manolo. De todo. Y tú te has cobrado. No. Ya tú te has cobrado un especie, un par de veces. No, pero imagínese. Pero ten de disposición. Oh, pues eso no importa, porque eso no es un delito. Exacto. Mira, yo vi en tus redes que tú aquero sea mucho la marca japonesa, y que traigan su vehículo, pero no queremos japoneses. Eso no es arrogancia. Yo no la aquero seo, déjame. No, no, te voy a explicar. Porque aquero searle, yo decir, eso no sirve. Y para mí los vehículos japoneses son vehículos de buena calidad y vehículos que sí funcionan. Ahora, mira lo que pasa. Cuando a mí me citan a yo correr con un Lamborghini y un Ferrari, usted tiene que correr a mi nivel. Usted no puede correr con un carro japonés y yo con un Ferrari, porque ¿en qué estamos? Yo no he dicho que mis carros son los que más corren del mundo. No. Yo lo que digo es que parejo, si tú me traes un carro exótico, igual que el mío, o si tú vas a correr un Porsche, yo corro con un Porsche. Si tú vas a correr un Ferrari, un Ferrari. Claro, se entiende. Pero ahora lo pintó bonito, pero él dijo en sus redes, no queremos japoneses. Bueno, pero no está querosejando, no está querosejando. No, estoy querosejando. Ahora lo pintó bonito. No, se entiende. Te voy a explicar el tema de carrera, lo que pasó. Cuando yo, fuimos al último Roll Race, que fue la última carrera que hubo puntuable ahora mismo, que fue, qué sé yo, dos meses, un mes pico atrás. Yo voy con un Porsche 911 Turbo, ¿verdad? Que es para que sepa el más rápido del país. ¿Qué pasa? Como ninguno de ellos pueden llegarle al carro mío, entonces me buscan un Skyline. Entonces yo digo, yo no corro con un carro japonés. Ok. ¿Por qué? ¿Qué miedo que tú tienes? No, no es miedo. ¿Su partición tuya con los japoneses? Bueno, pero si ellos quieren correr con un Skyline, yo les corro con un Skyline. Entonces desde que yo busco el Skyline, entonces salen corriendo también. O sea, es tratar de no correr más al mismo nivel. El caso de Cristian Casablanca, ¿qué realmente corre vehículo? ¿Tiene carro? Bueno, desde que el Semonti le da para allá, él lo corre, pero él no corre, bueno, con nadie. ¿Él lo corre profesionalmente? No, no, para nada. ¿Te ganó o no te ganó Cristian Casablanca? Sí, porque el video, lo que él sube. Él dice que te ganó. El video que él subió, yo vi que te ganó. Yo le puedo pasar, a Cristian nadie le gana, ni menos con la boca. ¿Cómo tú ves el crecimiento aquí de ese tema de los pilotos, las carreras? Porque estamos viendo jóvenes que realmente están muy interesados en eso. ¿Entiendes tú que ha tenido como un despunte? Aquí hay tres nichos que van a crecer mucho. Te lo voy a explicar, porque ya la gente perdió el mulbo. De que el que tenía un carro exótico era delincuente. ¿Entiendes? Si tú te fijas, tú vas a ver todos los días más carro exótico en la calle. Primero, es un gusto personal para los hombres. Como dice, se reduce el tiempo de tener que hablar con las mujeres. ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, en base a eso mismo, la gente le ha perdido el miedo. Ya tuve un doctor que compra un carro exótico, ya tuve un, o sea, en la misma área de doctores. Yo conozco más de seis doctores que pertenecen al club, que tienen su carro exótico. Conozco como gente del mismo nicho también de uno, de el abadero. Porque el carro exótico es más lo que llama la atención que lo que cuesta. Porque aquí se dice, ah, que el que tiene un carro exótico invirtió tantos millones, pero vaya y saca ese campo que está lleno de casas de millones de dólares y nadie lo investiga. Entonces, de que tú haces un carro y ya tú eres delincuente. A propósito de investigaciones y demás, tú eres un hombre muy joven, que se ve que eres muy joven, y tan joven tiene tanto negocio. ¿Cómo que tú has hecho todos esos negocios siendo tan joven? Lo que pasa es que ¿cuánto has sacado esos cuartos? Lo que pasa es que la capacidad no la da la edad. Está bien, esta parte te la compré. Ahora dime, ¿cómo que tú tan joven has podido tener tantos negocios? Bueno, cuando uno comienza, te voy a explicar, te voy a hablar de los inicios para que tú me vayas más o menos entendieras. Dale, oí que a mí. Uno coge los inicios, tienes que, lamentablemente, buscar gente, como tú dices, de edad, que tenga su dinero y entrarlo en tu negocio, lamentablemente, hasta que tú hagas tu propio capital. O arrancate con tu idea y buscaste a una persona que tenía los recursos. pero mi papá también es una persona pudiente de toda la vida. ¿Tu papá tiene dinero? Sí, claro. O sea, no un hombre multimillonario, pero fue un hombre que siempre ha tenido... ¿Y quién es el padre tuyo? Alberto Iglesias. Alberto Iglesias. Los iglesias no son pobres ninguno. Pero tú no te vayas de la pedida también. Los parroquias sí, pero los iglesias... Sí, que los parroquias... Son personas totalmente pudientes, son hombres. Y ellos me apoyaron. Recuerda que en los hijos, nosotros somos cinco hermanos. Ok. Y dentro de los hermanos siempre hay uno que puede ser más habilidoso, la persona que pueda llevar la cabeza de negocio. ¿Qué tiempo tú tienes ya con negocios? Yo comencé a los 17 años a trabajar en el mercado modelo. El mercado... Sí, pero eso no era un negocio tuyo. Mío propio. ¿Qué tú hacías? ¿Y qué vendías? La única innovación... La única innovación, la primera del mercado modelo fue la siguiente. Ajá. En este país no se vendía químicos al detalle. Aquí nada más se vendía el por mayor. ¿Qué tú vendías? ¿Cloro al detalle? No, yo vendía cloro, ácido muriático, ácido fosfórico, te sapón, laurizofato de sodio. Perfume por onza. Perfume por onza, correcto. Sí, sí. Tú sabes que los brujos compran muchos perfumes con aceite. Tú vendías vaina, bueno, y vinías, bueno, la suerte ahora sacó conmigo, no empezaron a huay, ven conmigo, entregarme el cheque, vende espalda. Ala, jala. De todo lo que usted diga, pero mire, lo que le quiero decir es la innovación de mi negocio. Tráemelo al brinco. Tráemelo al brinco, entregarme el cheque, vende espalda, que sea hincado. Correcto. La innovación. Esa era mío, lo tengo pisado. Esa agua, tú la vendías. De todo. Mira, yo no, yo no, porque no la vendía. Delincuente, trajeron. Yo vendía, yo vendía la materia prima para fabricar ese tipo de que con otra no funciona. Es un engaño, pero imagínate. Tú no te echaste tu aguita para tu negocio. Porque tú que vendías eso, tú brujiavas, ¿verdad? Tú brujiais. Tú no lavabas el negocio con agua de monía. Tú no tenías un santo al revés para el negocio. Bueno, pero no tenía que lavarlo porque estaba lleno de monía. Y entonces, por ejemplo, tú en el negocio quemabas azúcar en las esquinas, azúcar priente. no, tú sabes mucho de eso. Para mí que eres tú. Para mí que eres tú. Mi familia se brujiava. A mí que eres tú que brujiava. Mi familia se brujiava. No, eso es cultura general. Y nos robábamos la luz. brujiavamos y nos robábamos la luz. Eso es ignorancia. Mira. Y no ves, pero... 80% del mercado es ignorante. Esa es ignorancia y ahorita tiene esa tan clara. Cuando tú ves que la gente le crea ese loco de que anda por ahí de que la compañía... Mantequilla. Mantequilla. Dios mío. O sea, tú no tienes un pan de agua clavado para que no te falte el pan de agua. Sábila. Tú no tienes sábila. Aquí lo que hay que decir, qué barbaridad. Al entrar. Para ti, ¿quién es maduro? Mantequilla o Cristian Casablanca? Dando dinero. Son dos mareadoras al mismo tiempo. ¿Cómo es? Son mareadoras. Pero dice que él es el pan. Que el otro no tiene mantequilla. Oye, es la teoría de él que él es el verdadero pan de este país. ¿Tiene más dinero que tú, Casablanca? Sí, claro. Tiene que tener más que yo. Pues yo no tengo nada. Ah, pues usted no, oye, este hombre que te fue un hombre. No, ya no. Lo que pasa es que tú sabes que el que tiene cuartos no frontea. Ah. Real. Tiene. No puede estar fronteando porque tiene su cuarto clavado. En las empresas que tú tienes, vamos a hablar de finanzas, ¿no? ¿En cuánto podría estar valorada? ¿Un 100 millones de pesos? Más o menos. No, no. ¿Por qué vamos a hablar de finanzas? Es que esto es de número, mi red. No es de parándulas. Vino aquí y dijo que si este 70 millones. Usted pasa por ahí y tira su tasación usted. No, 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 no. Míster, te voy a explicar algo. Las financieras, las financieras. Sí. No siquiera la estructura tiene que ser grande. O sea, lo que tiene que ser grande es la cantidad de préstamos que tú tengas. O sea, tú podías, ¿Qué es lo máximo que tú prestas? No, eso no tiene límite. ¿Y esta cara de deuda que esta muchacha puede? Vamos a preguntarte ¿Qué es lo máximo que tú prestas? Tú aceptes garantía a una guagua que tiene un préstamo. No importa el crédito allá, no importa el crédito. Quiero que viene a vender tu renta entidad. El crédito no importa. Ok. ¿El crédito no importa? La garantía es el vehículo. Ah, la garantía es el vehículo. Nosotros prestamos el 50% del valor del vehículo. Ok. Y entonces, ¿cuáles son las personas con las que tú frecuentemente te gusta hacer negocios? Porque ya tú has dicho con quiénes, pero no. Regularmente que tú sientes que el flujo es... Aquí viene mucha gente que viene de Estados Unidos que no tienen crédito en el país. Tenemos una alta tasa de eso porque la gente, por ejemplo, viene de Estados Unidos retirada, no quiere sacar. También hay mucha gente también, Manolo, que por ejemplo ya sobrepasaron su límite en el banco de crédito. ¿Sabes que el banco, por ejemplo, te aprieta un monto que tú tienes? ¿Cómo demostrarlo? Demostrar. O sea, no cómo demostrarlo, sino a veces te dicen la solvencia económica y dicen, ah, yo quiero comprar una jimpeta nueva que salió, para yo después vendo la otra y así sucesivamente. Mira, aquí no hay límite para apretar. En este país no hay límite para apretar. Tú puedes tener... Además, el Banco Popular que no ha pagado promoción puede decir, yo lo voy a apretar a todo el mundo y no puede porque se le acaba el dinero. Eso es así. Hay mucha gente buscando cuánto. Oye, eso. En diciembre se dispara ahora en diciembre. Nosotros manejamos la economía prácticamente porque nosotros sabemos... En diciembre va mucha gente con el chequecillo. Pero en diciembre más entran, nosotros más cantamos. Exacto, sí, porque tienen que pagar para poderse endeudar otra vez en enero. Sí, pero la financiera... Lo bueno financiera es que los tiempos de crisis son buenos y los tiempos de pago pues también son buenos. Sí, porque todavía reciben. Siempre bueno. Es una bola de nieve. Por eso te digo, entonces tiene un límite de lo que ustedes prestan porque es el 50% del vehículo. Me quedé con eso. No, claro. Sí, pero generalmente como... Por ejemplo, en vehículos diques ópticos nada de eso no se da. Tú sabes, los vehículos son más vehículos convencionales. La mayor parte de los vehículos que tú has tenido que quitar de qué gama son que tú dices, no cubre. Exacto, lo que más abunda. Repito a la pregunta, escúchame. Tú prestas con los vehículos en garantía. Sí. La mayor cantidad... ¿Qué línea de vehículos regularmente tú has tenido que quitar? No, vehículos gama media, hasta muchos K5, muchas Jeepetas Runes, muchas Jeepetas Land Cruces. Depende, eso depende del negocio, que el negocio llegue bueno. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que tiene una Land Cruiser que vale 80 mil dólares y a veces quieren buscar 20 mil dólares que es lo que vale quizá una Kia Sorrento, tú sabes. O sea, eso varía, eso no tiene, no tiene, o sea, no tiene algo específico de que mira, yo lo voy a prestar fulano. Ahora te voy a hablar, por ejemplo, de finanzas, que tú quieres hablar de negocio de finanzas. Sí, Por ejemplo, un negocio innovador que yo tuve en el negocio de los vehículos. Cuando aquí se estaban vendiendo mucho los Sonatas, yo cambié toda la ruta de la 27 de febrero y la Tiradente. ¿Cómo? ¿Cómo? Me fui a Corea directo, compré al consumidor final, yo compraba aquí local. Entonces yo le otorgaba el vehículo a la persona en el mismo precio, en el mismo precio que se vendían, que me lo vendían a mí aquí local. ¿Verdad? Exacto, sí. ¿Cómo dealer? Tú te ganabas lo del intermediario yendo directo a comprarlo. Pero no da más de lo intermediario. Ajá. Por ejemplo, si tú dices, ahora mismo, 3.45 compraba el vehículo, yo ya he puesto en la mano mía aquí en República Dominicana. Sí. Yo le decía al cliente, mire, usted lo va a pagar a cuatro años sin interés. Oh, un palo. Perfecto. ¿Cuánto lo vendía el dealer aquí? 555 mil pesos. Ajá. Tú le metí el 1.5 por ciento del valor del vehículo por los cuatro años y quedaba en 540, 550. Sí. Entonces los que tenían los carros en los dealers tuvieron que pararlo todo. Frenarlo. ¿Por qué? Porque yo lo estaba dando a cuatro años sin interés. Entonces el negocio de la renta del carro Sonata o Kia automáticamente yo lo eliminé porque todo el mundo mejor buscaba 80 mil pesos, lo sacaba desde cero y al final pagaba lo mismo 15 mil pesos al final el carro quedaba para él. Ah, pues esos carros de la 27 fue gracias a una idea suya. Sí, claro. Sí, claro. Y el vehículo Sonata, ¿no? Sonata y K5. Y K5. Y yo traje más de 150 esos carros. 150 tú trajiste. Para no decir tu número exacto, pero mucho más dinero. ¿Cuánto? Tú invirtiste unos millones sabrosos en eso. Busqué inversionistas. Ahí viene. Gente que me pongo ¿cuántos millones te ganaste? Por ajá. Por ajá. Por todo el puente interno. Esto es finanza. Esto es finanza. Esto no es para enseñar. Esto es para decir Bueno, te dio un negocio que ya pasó. Sí. Tú estás viendo más o menos la capacidad intelectual de yo poder hacer un negocio y tú sabes si yo de ahí para adelante te puedo decir porque si te digo lo de hoy entonces nos vamos a joder. Busco un par de millones, un par de millones. Y por ejemplo veo que tú tienes restaurantes aparte del dealer. El negocio más malo que tenía. Y se te va a preguntar ¿qué más tiempo te vas a dedicar? Que hay que invertirle. O sea, el dominicano como que se cansa de verlo igual. Como que hay que renovar mucho. Yo innovo por ejemplo voy por el tema del restaurante. En este país nadie estaba haciendo brunch. ¿Qué significa el brunch? Los domingos todo el mundo el yate el lunes trabaja. Entonces yo comienzo una fiesta a las 3 de la tarde y ya a las 11 de la noche se acabó. Todo el mundo para su casa con artistas igual como si tú estuvieras de noche. Eso, una innovación porque tú dices yo tengo que llegar de madrugada a mi casa. Claro. Y para los hombres que están casados también que la mujer lo deja salir de día de noche. Entonces se llena se pone full. Sí. Qué belleza. De hombre con querida. ¿Eh? De hombre con querida tú dices se llena el sitio. Bueno también porque eso no es un delito. Aquí lo importante es innovar. Yo siempre voy en una innovación. Qué belleza. Qué belleza. Te gusta la inmoralidad la promueve. Te gusta. No, yo lo que soy una persona justa y me gusta todo real porque el 90% de la gente aquí vive de la apariencia yo no sé para qué. Tú no eres tú no vives de la apariencia. Tú tienes tu amante tus novias y eso. No, novia yo no soy casado. Tú no eres casado. Tú no eres simultánea, ¿no? Un tres, cuatro. Yo tengo mi novia y imagínate. ¿Usted defiende? Me defiendo, correcto. Correcto. Dios mío, pero Manolo. Él no lo ha definido. Sigue, sigue, sigue con los restaurantes. ¿En qué momento tu negocio empezó a pagarse a sí mismo? O sea que tú dijiste ya empezó a producir. Eso se toma dos o tres años. Porque aquí dijeron teníamos unos invitados que nos comentaron que para ellos ha sido más de cinco años. Bueno, depende de la capacidad. Tú puedes durar, la recta tuya puede durar hasta 20 años y la mía puede durar cinco, cuatro, dos, uno. Depende del tipo de negocio que tú hagas. ¿Hubo un momento que tú pensaste de quitar los restaurantes? No, pero es un negocio nuevo. Es un nuevo. Es nuevo. Es el primer restaurante que yo tengo. ¿Qué tiempo tiene? Tres meses. Ok. Y ya tú te has agotado de restaurar. No, no he agotado sino que mi capacidad no es para yo estar sentado dándole un servicio a un cliente y no puedo soltar el negocio. Se está armando la estructura yo le doy mucho calor ahora mismo hasta que yo armé la estructura completa porque la mejor mano de obra es la dominicana o sea, el dominicano trabaja hoy, mañana. Mira, yo te estaba diciendo algo la diferencia entre un dominicano para un dominicano tener dinero y otro nada más tú tienes que verlo en latitud. ¿Por qué? Porque el dominicano hasta para tú decirle, mira, ven a arreglarme esto él tiene que tú tienes que darle atrás tú entonces no hay como que la gente no quiere trabajar. Si mano de obra te ayuda Sí, es verdad, la doméstica está en casa. Correcto. Sí, es uno de los sectores más necesitados y a cada rato la cambian por eso la gente. Mira, todos los problemas no los que yo me he buscado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy un tipo claro y sincero. Ya tú sabes. Y de una vez comienzan a atacar mi hijo de... Si tú eres violento se te siente... Entiendes, pero que yo no puedo, yo no quiero vivir de la moral moral porque yo soy así y el que le guste, le guste el que no se vaya de ahí porque imagínate... Si es así, es así, es un tipo soberbio, tú eres soberbio, un tipo soberbio, un pesado. ¿Se fía ya en ese retorno? ¿Se fía? Bueno, sí, se fía. Si tú eres parte de nosotros, te fío, después te cobramos. ¿Te abré una cosa? ¿Te coges intercambio? ¿Intercambio? Sí, intercambio. Intercambio, carro, carro por publicidad. Hay mucha persona en el medio que... A él le gusta fiar mucho, él como que le va bien esa parte, ¿verdad? Sí. Intercambio, hermano, gracias. Gracias. ¿Tu consejo para el que quiera hacer cuartos rápido? No, rápido no hay forma de tener dinero. ¿Y eso es ancho, hermano? Ahora, mi consejo para el que quiera mañana tener dinero, mi consejo, nada más hay una sola palabra que es la única que funciona. ¿Cuál? Sea serio, porque el que es serio puede engañar una gente varias veces consecutivas, el que le engaña nada más la gana una sola. Eso es todo lo que tengo que decirle. Bueno, nos enredamos. Gracias, mi hermano. Gracias. Al saludo de la iglesia que está en Pirata, con vos. Gracias.